Bien, bien, ¿no te? Tenemos al mejor locutor del mundo. Es ella también. Es de la oposición ahora. Ah, ya está bien. Tiene 20 segundos. Bueno, ahora aquí seguimos. Por la 12 Avenida. Por aquí salimos directamente al Ñoque Barato. Como ven, está bien nublado a la tarde acá en Miami. Bueno, esto pertenece a Hialeah. Pero tanto Hialeah como Miami son las dos ciudades que más cubanos tienen en Estados Unidos. Sí. Prácticamente es a Hialeah la que mandaron los cubanos. Sí. Bueno, en este próximo semáforo, aquí es donde está el Ñoque Barato. Ahí es el edificio amarillo, que está a la izquierda. Y ya ven que dice Ño, qué barato. Ahí venimos los cubanos, compramos cosas, salen baratos. Y después vamos a Cuba y decimos a la gente que son de marca. Por eso se rompen rápido. Pero es que en el mundo entero hay almacenes de esto. Entonces todo lo que sale de Cuba a comprar va a los almacenes como este. Sí, pero... Que hay en otros lugares también. Lo malo no es comprar. Es que dicen que es de marca. Lo malo es mentir. Dicen que es de marca. Sí. Y que compran cabros. Y lo que están comprando en estas tiendas que son cosas baratas. Todo lo que sale de Cuba va a comprar a estos lugares. Y a los almacenes. Sí. Y todos compramos ahí. No es una vergüenza hacerlo porque somos pobres y no nos vamos a ir a los lugares más caros. Exacto. La vergüenza es cuando mentimos a los familiares. Que no les decimos la verdad. Y el dolor es cuando el familiar desprecia el regalo. Sí. Porque en Cuba saben de marca más que nosotros. Bueno, tengo que salir detrás de ti. Esto tiene tres minutos. Pero visto. Lo que se hizo. Mis dos.